José y Marta era una pareja que estaban bien orgullosa de tener dos hijas bastante hermosas. A pesar de tener esas hermosas hijas, tenían el deseo de tener un varoncito. Y sin dar muchas vueltas, empezó la búsqueda del varón. A la semana, Marta le lleva la sorpresa a José de que estaba embarazada. Y José empieza a brincar de alegría. Nueve meses después, está Marta en la sala de parto dando a luz. Mientras, José está ansioso por ver el bebé. El doctor sale e invita a pasar a José para que vea a su nuevo hijo. Y José pasa muy contento. Al entrar, se asombró al ver que el niño salió bastante feo. A diferencia de las dos niñas que son muy hermosas. Marta, ¿cómo es posible que yo sea el padre de esos niños tan feos? ¿Eh? ¿No puedo ser el padre de esos bebés tan feos? Después de haber tenido dos niñas muy hermosas. ¡Por Dios! Marta sonríe y esto hizo a José sospechar. A lo que José le pregunta. Marta, ¿alguna vez me has sido infiel? No, esta vez, cariño. No, esta vez, no. No, esta vez, no.